Desde texturas realistas, pasando por texturas útiles, hasta texturas del Marketplace. Venga, vamos a conocer mi Top 20 de las mejores texturas para Minecraft Petro 1.21. Número 20, Pure Origin. Esta es una textura de 128x128 que tiene una calidad realmente alta. Lo que más me sorprende de esta textura es que prácticamente la podemos correr en 2 GB de RAM hasta con un shader instalado y vamos a seguir conservando una muy buena tasa de FPS. Esta textura modifica gran parte de los bloques del Minecraft Petro 1, agregándole muchos detalles al juego y que además lo podemos correr hasta en un gama mierda. Número 19, Vanilla 3D Pack. Yo lo que estás buscando es darle un gran cambio a tu juego sin necesidad de instalar addons. Este paquete es el que vos necesitas. Pues este paquete lo que hace dentro de nuestro juego es agregarle ese efecto 3D a todas las herramientas que tenemos dentro de nuestro juego. Este paquete le dará mucha dinámica a nuestro juego, ya que tiene unos texturizados bastantes bonitos que combinados con un Actions and Staff nos dan una preciosura de juego. El saludo de este video es para Rafael Buahori Campanet6935. Si deseas ser saludado en el próximo video, únicamente coméntame cuál ha sido la textura que más te ha gustado de este top. Número 18, Vlog Pixel. Esta es una textura 16x16 que además de agregarle muchos detalles a nuestro juego, también agrega una optimización increíble porque básicamente la podemos correr en cualquier dispositivo Android. Algo que debemos de tener en cuenta es que esto no es la versión oficial de los Vlog Pixels que tenemos en el Marketplace, sino que es un porteo oficial de un fan. Número 17, Invisible Frame. Este paquete es demasiado básico. El único cambio que vamos a tener dentro de nuestro juego es que todos los frames ahora van a ser completamente invisibles. Esto nos puede servir mucho para decoraciones más realistas dentro de nuestro mundo. Y en caso de que utilicemos marcos luminosos, en las noches también van a brillar los objetos que pongamos encima de los cuadros. Número 16, 8-Vid Cat Texture Pack. Este paquete es bastante curioso, pues a pesar de que se trata de un paquete 8x8, tiene una calidad de bloques bastante bonita y que además lo hace lucir bastante diferente en comparación con el resto de la competencia. Como dato curioso, esta textura ha cogido los bloques del Nether y ha puesto tal cual los mismos que teníamos en las versiones viejas del Minecraft. ¿Quién quiere llaveros? Papi, la primera persona que encuentre los 3 mobs ocultos que vamos a colocar a lo largo del video, se puede llevar uno de estos llaveritos de Minecraft que están apareciendo en pantalla. Relájate que te vamos a dar pistas. Número 15, O'Han Hood. Ese paquete lo que hará dentro de nuestro Minecraft es agregarnos ese slot extra que tenemos abajo en el hood. Este nos dirá justamente el objeto que nosotros tenemos en esta mano. Número 14, Coquette Bedrock. Este es un paquete silo medieval que nos agrega varios cambios dentro de nuestro juego. Por ejemplo, ahora las hojas de algunos árboles van a ser de un color diferente y de un texturizado completamente nuevo. Además de que el cielo va a estar completamente cambiado con un sol muy radiante. Algo que me gusta mucho de este paquete es que modifica todas las herramientas y todos los ítems, por lo que todo lo relacionado con la 1.21 también estará listo para utilizarlo con esta textura. Por cierto, esta tiene una resolución de 16x16 y el lugar donde más vamos a tener cambios es definitivamente en sus minas. Pixel Perfection. Pixel Perfection es una textura 16x16 que agrega muchos cambios dentro de nuestro juego. Pues esta toma las mismas texturas del Minecraft Vanilla y las reduce de tal forma que queda realmente increíble. Uno de los cambios más importantes de esta textura es que modifica todo nuestro juego. Por lo que todos los bloques, armaduras y animales de esta reciente 1.21 están completamente actualizados. Número 12, Fallevilla. Fallevilla es una textura 32x32 que agrega muchísimos detalles a nuestro juego. Los cambios más importantes es que tal cual como la Faithful va a tomar todas las texturas del Minecraft Vanilla y las va a modificar a tal punto de que todo se vea muy HD. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que si nos encontramos en un gama mierda, lo más recomendable es que no intentemos correr esta textura. Número 11, Easy Vlogs. Easy Vlogs ya es una textura bastante conocida por la comunidad, pues esta es la única textura 8x8 que a pesar de tener una resolución muy baja, sigue conservando detalles muy altos dentro del Minecraft. Número 10, Fallevilla Vanilla Lips. Este paquete lo que hace es únicamente agregar la Fallevilla y agregarle movimiento de hojas a los árboles de nuestro juego. Nada más. ¿Cuál ha sido la textura que más te ha gustado hasta ahora? Multiplica las posibilidades de salir saludado en el próximo video. No sé, y al final del video le tengo una sorpresita del Marketplace. Número 9, Java Chat Panel. Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft es que nosotros tengamos el chat en fila tal cual como Minecraft Java. Número 8, Echones 16. Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft es modificar las herramientas e ítems pvp que tenemos en el juego. Los cambios más relevantes van a ser los de las espadas, las hachas, los picos, las palas, las asadas y algunos elementos pvp que tenemos dentro del juego. Además de que ahora cuando estemos en una mina vamos a tener los minerales con ciertos bordes a los lados. Número 7, Mini Debug Menu. A ver, este paquete para hacerles claro a mi me encanta. Lo que hace dentro de nuestro Minecraft es agregarnos un pequeño menú alrededor de toda la pantalla. Este nos dará coordenadas exactas además del número de días que nosotros llevamos en nuestro mundo. Además de cómo estará el clima en el día y lo más importante aquí es que tenemos un contador de FPS en tiempo real. Número 6, Trailers Vision. Pues lo que hace dentro de nuestro Minecraft es modificar todas las texturas para que parezca que nosotros estamos jugando desde el mismo trailer del Minecraft. Esta textura no tiene nada que ver con barbones, easy blocks. Esta textura únicamente se basa en todos los trailers que nosotros tenemos en el Minecraft. Asimismo modifica todos los bloques y mobs del juego. Número 5, Mobs con ojos brillantes. Como su nombre lo dice, este paquete lo que hace es agregarle los ojos brillantes a todos los mobs hostiles del Minecraft. Número 4, Blocking. Esta es otra textura plástica que tenemos dentro del Minecraft. Pues esta cuenta con una resolución de 8x8. Lo que más me gusta de esta textura es que es literalmente una textura plástica. Pues las herramientas dentro de nuestro juego no van a tener absolutamente nada de detalles. Van a ser completamente mates. Lo mismo vamos a observar en todos los bloques del juego. Pues gran parte de ellos han perdido detalles y son más planos de lo normal. Oye, ¿nada que los encuentra? Entre los minutos 1 y 3 está el primer mob oculto. Decime cómo más crees que te ayude, ¿eh? Y de aquí en adelante aparece el próximo. Ey, para los que no creían que habían texturas del Marketplace. Número 3, The Vamp. Esta es una textura bastante bonita que tenemos para Minecraft Petro. Pues a pesar de no identificarse con ningún estilo, trata de parecerse un poco a lo que es los trailers del Minecraft. Incluso los mobs de esta reciente actualización y si observamos el puntero que tengo en mi juego, también se encuentra modificado. Una textura que definitivamente no podía dejar por fuera es... Número 2, John Smith Texture Pack. Esta es la única textura medieval que tenemos actualmente en Minecraft Petro y que realmente vale la pena. Pues esta textura modifica todos los bloques que nosotros tenemos dentro de nuestro juego. Además de que todo lo relacionado con esta 1.21 se encuentra completamente texturizado. Y King, ¿qué es lo que hace especial esta textura? Lo que hace que esta textura sea particularmente hermosa es que sus mobs son asquerosamente feos. Y para cerrar este video con broche de oro... Número 1, Multipixels. Este paquete es tal cual las mismas texturas del Minecraft Vanilla, pero con una resolución Super HD. Esta textura coge prácticamente el mismo código de la Faithful y lo trae al Minecraft Petro. En comparación con la Faithful, esta textura tiene un poco más de optimización. Y a pesar de tener una resolución de 32x32, vamos a tener una tasa de FPS bastante estable. Parse, y como extra para que vean que no soy chimbo... Tic-Zac... Texto. Esta es quizás una de las texturas más compradas actualmente en el Marketplace. Pues esta cuenta con una resolución de 128x128, dándole una calidad muy HD a todos los aspectos del juego. Algo que tiene esta textura de momento es que no todos los bloques se encuentran actualizados. Esto no lo sacaron del Marketplace directamente, sino que un porteador de la comunidad se tomó la tarea de texturizar cada bloque. De momento todas las herramientas se encuentran texturizadas. Tanto las espadas, como las hachas y las asadas. Pero los elementos de la 1.21 no. Sin embargo, el Warden sí se encuentra actualizado y todo lo de su actualización también. Parse, y si querés los shaders que aparecen en este video, entra a este otro video.